noticias de venezuela perú y el mundo de último minuto ha sido dado de baja un joven de un disparo en su cabeza durante esta intensa protesta en perú todos sabemos que ha renunciado el presidente de perú y se ha tornado en un fuerte caos un fuerte caos en perú se está saliendo de control hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros la abuela del joven dado de baja habló durante una rueda de prensa durante los medios de comunicación este joven fue ultimado mediante las protestas contra contra manuel merino o manuel meriño así es como se le conoce a este señor que ha renunciado ya no se le puede llamar presidente y la fiscalía de perú abrió una fuerte investigación preliminar sobre las personas que han sido dadas de baja y ocurrido durante esta represión en protesta contra manuel meriño el presidente de perú ha renunciado en el día de hoy y también los peruanos se están celebrando señores por esta renuncia esperemos que no ocurra lo mismo que en bolivia todos sabemos que en bolivia renunció evo morales hubo un proceso de transición con la presidenta interina janin áñez quien tomó el control pero esto se trataría como de una estrategia de evo para regresar a bolivia con un nuevo candidato presidencial porque años en bolivia la culpan de todo el problema que se le sumó en conjunto con la pandemia mundial a los bolivianos se le olvidó que quienes trajeron la de trajeron la destrucción a bolivia fue evo morales en su tiempo que tenía de dictadura y evo renunció porque él sabía que no tenía cómo comprobar que sus elecciones fueron legales y legítimas el problema tal vez de perú se diferencia un poco al de bolivia estamos recientemente analizando qué está ocurriendo en bolivia me gustaría también que usted me deje sus conclusiones en los comentarios para que juntos podamos entender a profundidad qué ha pasado aquí con esta renuncia presidencial pero si renunció es porque hay algo que no es muy bueno y se han visto ya más de dos personas dadas de baja y más de 100 personas heridas o sea que la cosa no está muy buena en perú se está esperando también la renuncia de nicolás maduro pero esto nosotros sabemos que maduro está buscando lo que sea para mantenerse aferrado en el poder pero si es una renuncia para que ocurra como en bolivia hay que tener control porque no lo que pasó con la renuncia de evo es que evo morales renunció pero aparentemente la oposición no tenía un proyecto bien determinado para luego de la renuncia esto es lo que hay que también planteárselo a juan guaidó en este momento porque si nicolás maduro decidiera renunciar hoy que haría la oposición la oposición ahora mismo no está en su mejor momento están discutiendo entre ellos mismos maría corina machado dice una cosa le des más dice otra aunque le des mi maría con el machado van casi en la misma línea de lo que están pidiendo y que es la intervención militar pero juan guaidó piensa una cosa leopoldo lópez piensa otra aunque al final todos quieren lo mismo que caiga el dictador de venezuela pero cada uno de ellos se está planificando está trabajando a su estilo y ese es el fuerte caos total de lo que se ha armado en venezuela nicolás 7 el hijo de nicolás maduro está pataleando porque baile no reconoce al dictador en venezuela y asimismo es como lo ha dicho baile nicolás maduro es un dictador y no es un presidente y que le ha hecho bastante daños a los venezolanos leopoldo lópez afirma que debe proteger la identidad de las personas que lo ayudaron y se niega a revelar detalles sobre su salida de venezuela este escape de los polo lópez es muy extraño porque es que en un país sin combustible sin gasolina y su padre quiso decir su padre leopoldo también quiso afirmar que su hijo escapó mediante colombia pero esto se trataría de una distracción porque en un país sin gasolina que habría pasado la cuestión antes lo habrá ayudado juan guaidó lo ayudó españa habrá ya habrá hecho algún acuerdo con el régimen de nicolás maduro esto es muy extraño porque lea leopoldo lópez se le ha visto queriendo hacer una transición sin maduro pero con los del régimen de nicolás maduro en esto vamos valga la redundancia vamos a decirlo así lo que estaría sucediendo aquí es algo parecido a lo de bolivia porque si sale maduro y se queda parte del equipo del régimen dirigiendo tarde o temprano en unas nuevas elecciones cualquiera de la dictadura podría ser electo como presidente y esto es lo que quieren planificar al estilo evo morales mucho cuidado y abran los ojos con esto antes de iniciar con las noticias a profundidad quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de mil dólares es sumamente fácil solo debe comentar quiero participar estar suscrito a nuestro canal compartir en las diferentes redes sociales y recuerda que mientras más lo haces más posibilidades tienes para ganar mil dólares se cuela darle like a nuestros vídeos iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela y el mundo durante la protesta en contra de la designación de manuel merino como presidente de perú resultaron dos personas dadas de bajas y más de 100 personas heridas a consecuencia de la presión policial en un vídeo compartido a través de youtube se puede ver el momento exacto en que un manifestante recibió lamentablemente un disparo en la cabeza cuando se encontraba en la avenida de nicolás de pierola de lima conocida como la colmena en la grabación se escuchan varias detonaciones y se ve al manifestante desplomarse sobre el pavimento de inmediato sus compañeros lo ayudan y lo retiran del lugar donde habría caído expuesto se conoció que la persona que fue herida fue joel maile de 34 años quien se protegía la cabeza con un balde y luego del suceso fue llevado al hospital al sobispo loaiza donde recibe atención por contusión cerebral moraiba sandoval abuela de ya brian pintado sánchez quien murió producto de la presión policial durante las protestas en contra de manuel merino en perú ofreció unas declaraciones luego del suceso la mujer pidió colaboración para sepultar los restos de su nieto de quien no esperaba tener esta noticia de este tipo pues desconocía que el joven había ido a la marcha incluso le había dado dinero para que compartiera con sus amigos sandoval acudió a la morgue central de lima donde reconoció el cuerpo de su nieto me dicen que es brian de lo que estaba echada en mi cama dije no puede ser explicó la abuela de la víctima me dijo mamita voy a salir pero dame mi propinita y se fue contento yo le digo hijo cuídate mucho para mí es como mi muerte porque yo estoy mal y enferma reconoció la mujer señor es muy lamentable que en paz descanse tu nieto moraiba que en paz descanse es muy triste esto que acaba de ocurrir y estas personas siguen vivas esto es lo que hay que entender y también a los altos jefes militares tienen que abrir los ojos son jóvenes quienes están tal vez luchando porque perú tenga un mejor porvenir y ya miren cómo se perdió la sangre de este jovencito este domingo 15 de noviembre la fiscalía de perú emitió un comunicado en el que informó que fue haberte una investigación en contra de los responsables de la de baja y hechos ocurridos durante las protestas que exigía la renuncia de manuel meriño quien habría ocupado el cargo de presidente ante la destitución de martín vizcarra vale mencionar que entre los ciudadanos que fallecieron en las manifestaciones destacan inti soltero y jack pintado señores estas personas toman la presidencia y no tienen un plan previo esto es lo que habría pasado en bolivia nicolásito está fuera de control ya que biden no reconoce a su padre y lo dicta de dictado la justicia de los eeuu estaría en búsqueda también de nicolásito que está siendo buscado por la justicia internacional por estar trabajando y vendiendo oro ilícito del arco minero los peruanos están celebrando señores también en perú tienen derecho a celebrar el pueblo peruano re celebra en las calles la renuncia de manuel merino como presidente de ese país encargado desde la destitución de martín vizcarra tras la designación de merino se registraron importantes protestas en todo el país que supuestamente derivó en represión por parte de las autoridades y como consecuencias resultaron dos personas dadas de bajas y más de 100 heridas en este tema sobre perú señores somos estamos recién analizando lo que está ocurriendo e investigando por eso les digo que me pueden dejar algún comentario sobre lo que está ocurriendo y que me ayuden a entender a profundidad hacemos un esfuerzo señores de traerle estas noticias calientitas el dirigente opositor leopoldo lópez quien huyó hacia españa se niega a ofrecer detalles sobre la salida de venezuela y sobre quién lo ayudó y cómo recibió qué cantidad de dinero para poder lograrlo durante una entrevista ofrecida a el tiempo fue cuestionado sobre si recibió ayuda por parte de colombia para poder abandonar el país a lo que respondió que prefería no dar esos detalles para proteger a quienes le brindaron ayuda prefiero no dar detalles de mi salida no lo hago porque debo proteger la identidad de las personas que me ayudaron y también debo proteger la forma como salir y por dónde para que otros si necesitan utilizar esa vía lo puedan hacer dijo leopoldo lópez pero qué tal si leopoldo lópez en realidad estaría defendiendo o protegiendo a nicolás maduro y su régimen a quien defiende leopoldo lópez es la cuestionante comparte suscríbete a darle la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo